Señora presidenta, señoras y señores procuradores, a lo largo de estos meses la Junta ha impulsado una serie de medidas para la mejora de la calidad de la política, cuyo origen puede encontrarse en nuestro propio programa electoral, desde luego en los acuerdos suscritos en su día con el Grupo Ciudadanos y también en el pacto con los grupos parlamentarios al que me he referido reiteradamente en esta intervención de 22 de julio de 2015. Este último pacto recoge expresamente el compromiso de iniciar una reforma del Estatuto de Autonomía centrada en tres importantes cuestiones. Regeneración democrática, consolidación de los avances sociales y garantía del papel de nuestro mundo local. Conforme a lo que se le encomendó, la Junta presentó a los grupos parlamentarios de esta Cámara el pasado año un borrador o propuesta previa inicial sobre estas tres cuestiones, momento a partir del cual fueron los propios grupos los que solicitaron que el proceso de reforma del Estatuto quedara en sus manos retirándose la Junta del mismo. No obstante lo anterior, y al entender que había aspectos de esa reforma en el ámbito de la mejora de la calidad de la política, que no debían esperar y que además podían abordarse a través de un proyecto de ley ordinario, la Junta ha remitido a la Cámara el proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo. En él se incorporan medidas como la limitación de mandatos del presidente, los consejeros de la Junta y los presidentes de las instituciones de la comunidad. La regulación de un código ético y de un régimen sancionador. La imposibilidad de ser alto cargo para los condenados o pendientes de juicio oral por delitos contra la Administración Pública. La incompatibilidad de ser al tiempo procurador y alcalde de municipio de más de 20.000 habitantes o presidentes de diputación. El control de las llamadas puertas giratorias. La obligación de realizar debates electorales. La reducción de las firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular. El nombramiento preferente entre funcionarios de los secretarios y directores generales. La necesidad de celebrar consejos de dirección abiertos en las distintas provincias. O la comparecencia de los consejeros ante estas Cortes para hacer una evaluación cada dos años de sus compromisos de legislatura. Estoy convencido que en torno a estas cuestiones hay un gran ámbito de consenso posible entre los grupos de la Cámara. Y que, por lo tanto, este proyecto de ley podrá avanzar de forma muy decidida en los próximos meses. Además, en este primer año hemos promovido una modificación legal. Reforzando los controles de los entes públicos de derecho privado. Implantando en ellos, como habíamos anunciado, la fiscalización previa mediante la intervención directa del gasto. También hemos remitido a estas Cortes el proyecto de ley que protege a los funcionarios que denuncien casos de corrupción. Siguiendo una PNL consensuada con el Grupo Ciudadanos. Asimismo, una vez obtenido el visto bueno de la Asociación Castellana y Leonesa de Víctimas y dando respuesta a otro de los compromisos de mi investidura, en el primer Consejo de Gobierno del próximo mes de julio se informará el anteproyecto de ley de atención a las víctimas del terrorismo. En cuanto a medidas que no se manifiestan en normas con rango de ley, en octubre aprobamos la renovación y ampliación del código ético y de austeridad de los altos cargos. En diciembre establecimos la obligación no prevista en la ley de contratos de consultar un mínimo de tres ofertas para los contratos menores, que además venimos publicando mensualmente, mejorando así la exigencia legal de hacerlo cada trimestre. Todas las consejerías han comenzado ya a realizar consejos de dirección abiertos en las diferentes provincias, de los cuales se iniciará una nueva ronda de forma inmediata. En estos meses hemos mejorado también el portal de gobierno abierto, ampliando contenidos en materias como la publicidad institucional, las incompatibilidades de los funcionarios, los puestos de libre designación, las ratificaciones extraordinarias, etc. Por último, y derivado de una moción consensuada con el Grupo Podemos, el próximo año presentaremos la Estrategia de Participación Ciudadana de Castilla y León. Y antes del próximo debate de política general, habremos remitido a estas Cortes el proyecto de ley del diálogo civil y de la democracia participativa, que abordará la regulación de las consultas públicas e incorporará la figura de la iniciativa reglamentaria popular. Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, A lo largo de estos últimos meses, y en relación con este 2016 en cuyo Ecuador estamos, he declarado mi convicción de que nunca antes el primer año completo de una legislatura iba a ser tan trascendental como puede ser este. De manera que el éxito o fracaso del mismo en su conjunto va a marcar, de algún modo, la totalidad de la presente legislatura autonómica. Creo, en efecto, que este año 2016 va a ser clave para la economía y el empleo, pues en él podrían despejarse algunas graves incertidumbres internas y externas y con ello abrirse un escenario de crecimiento sólido y estable o podría suceder justamente lo contrario. Creo que este puede ser un año clave para los grandes servicios públicos, cuyo desempeño más eficaz y eficiente tanto depende, como hemos aprendido en esta dura crisis, de la mejora del marco económico y de la necesaria financiación. Creo que este año será también clave en el despliegue de nuestro proyecto de comunidad. si logramos culminar algunos de sus elementos más valiosos, como su nuevo modelo de ordenación territorial. Y creo, en fin, que este debe ser un año clave en términos de calidad de la política si sacamos adelante con el más amplio consenso algunos importantes proyectos legislativos que ya se encuentran en estas Cortes y también en función de cómo se resuelvan tantas incógnitas a nivel nacional. Al presentarles este resumen de la situación actual de la comunidad, del balance de su actuación en el último año y de las previsiones más inmediatas, la Junta es consciente de su obligación de centrar todo su trabajo y esfuerzo en responder a nuestros principales problemas y retos, de atender de manera preferente a las personas, familias y colectivos que siguen hoy teniendo tantas y tantas dificultades de orientar sus políticas hacia nuestras grandes prioridades, de aprovechar al máximo todas las oportunidades y fortalezas que tiene nuestra tierra. Y es consciente también de sus muchas limitaciones y la necesidad que tiene de contar con la ayuda y la colaboración de todos para el éxito de esos empeños. Por lo que reitera su firme voluntad de mantener y de mejorar el diálogo y el trabajo en los ámbitos políticos y en los ámbitos sociales para lograrlo. En particular, estoy convencido de que las valoraciones, las críticas y las aportaciones de los grupos parlamentarios en este debate, así como las resoluciones que en el mismo puedan aprobarse, darán a esta sesión la singular importancia que tiene como instrumento sí de control pero también de impulso para el mejor gobierno de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Gracias.